Venga ahí, muy bien, gira ya, vamos Enrique se nos deshueva a este paso A ver si me ha salido algo en los vídeos, porque Si, muy bien No le voy a decir nada para que le siga el galope Venga, gira, gira, gira Muy bien, muy bien Retrasa la pierna Ahí, más despacio, que te trae